En Guatemala señores cobraron la recompensa Allá agarraron al Chapo las leyes guatemaltecas Un traficante famoso que todo el mundo comenta De la noche a la mañana el Chapo se hizo famoso Encabezaba una banda de gatilleros mafiosos Con un apoyo muy grande del güero Palma su socio El Chapo tenía conectas con los narcos colombianos Y traficaba la droga de Sudamérica en grano Al norte del continente donde tenían el mercado Enormes importaciones detectaron de heroína Que venía desde Tailandia lista pa' distribuirla En los países de Europa y de América Latina No soy ningún traficante decía el Chapo Guzmán Menos jefe de una banda Ni armas me gusta portar Yo soy un agricultor Siembro maíz en Culiacán No conozco a Miguel Félix No más a los Arellano Pero eso no es un motivo Pa' que me hayan arrestado Mis aviones y mis ranchos Con maíz los he comprado El Chapo con su poder A grandes jefes compró Por eso en todo el país La ley nunca lo encontró Su gente sigue operando Así lo ordena el Señor